¿Qué? No lo entiendo ¿Qué? Todos los hermanos son así Los jugadores salieron, encendamos los muñecos Es hora de levantarse, el juego ha comenzado No quiero, yo quiero dormir ¿Qué haces? Los jugadores esperan Está bien, pueden esperar un poco más Bueno, bien ¿Qué estás haciendo? Mis mecanismos se oxidarán Bueno, ¿qué hiciste? Ahora verás Fue sin querer ¿Quién lo hizo? Eso es todo, lo tengo, puedes recogerme Silencio, estás molestándome No me distraigas, mejor dile a los chicos ¿Pueden ayudarme? ¿Qué? Den tantos likes como sea posible Cada like acelerará mi construcción por 10 segundos ¡Ayúdenme! Eso es, bien hecho Me gusta que funcione Todos los hermanos son así No sé, más fuerte, más fuerte ¡Qué aburrido! Iré a dispararles a zombies reales Despacio, Pericles Eso no es justo Tenías un arco y flechas Pero yo no tenía nada Espera aquí, Pericles Es mi turno de jugar videojuegos Bueno, también me picaba la nariz ¡Me pica la nariz! ¡Dedos, rasca mi nariz! Pericles, bájate Tengo cosas más importantes que hacer que jugar Pero primero ponte de acuerdo conmigo ¡Juguemos, juguemos, juguemos! Ok Juguemos en las escondidas ¿Dónde? Ah, justo aquí ¿Aquí? ¿Cuál es el problema? Chicos, escriban en los comentarios Dónde juegan a las escondidas Y tú, Pericles, lo leerás después Me aseguraré de mirar Escóndete, yo cuento Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Merlina ¿Dónde está tu hermano? Se fue a jugar al patio trasero ¿En la construcción? Sí ¿Dónde más podría jugar? ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy! ¡Jaja! ¡Aquí algunos clavos! ¡Por allí! ¿Lo olvidé? Jugué a las escondidas con Pericles. ¡Te encontré, Pericles! Es tu turno, Pericles ¿Cómo es que siempre me encuentras, Merlina? Puedo hacer lo mismo Todos los hermanos son así Bien, ustedes dos Uno de ustedes debería limpiar aquí después del juego Mira, limpia hoy tú y mañana limpiaré por ti No, eso es inaceptable, dijiste lo mismo ayer Esta vez es en serio, por favor, hermana Ok No hay tanto trabajo aquí Ok ¿Cómo cuánto de ustedes hay aquí? Muy bien, miren todo lo que tengo que limpiar Qué fastidio ¿Eh? ¿Lo viste? Sí Hey, tú, ven aquí, es tu turno de limpiar aquí Debo, debo irme, adiós Espera, alto Genial, todos los hermanos son así Merlina, ven aquí pronto, mira lo que tengo ¿Qué? Mira aquí ¿Qué hay ahí? ¡Caíste! Muy gracioso, Pericles Yo también le creí como un tonto Genial ¿Qué? ¿Arrastró a todos aquí? ¡Qué genial! Oh, ese vestido, se te ve bien Todos los hermanos son así Es genial, ¿no? No usaré esto, mi hermana lo usó todo el último año No sientas envidia ¿Estás sugeriendo comprar nueva ropa para ti? Gastamos tanto dinero en dulces de Dalcon 456 dulces no son un chiste Usarás esto, está casi nuevo Nadie se dará cuenta que lo estás usando después de tu hermana Pero es un vestido Genial, suscríbanse al canal ahora y tendrán ropa nueva Andando, ve Vamos, no envidies Todos los hermanos son así Mamá, quiero una hermanita Merlina, aún no estoy lista para tres niños ¡Qué mal! Como decía mi papá Si no te van algo, hazlo tú mismo Es buena idea Gracias, tío Lucas Oh, dulces de Dalgona Oh, más ¡Uno más! ¡Ey, qué pasó! ¡Déjeme ir! ¡Ey, déjeme ir, por favor! ¡La atrapé! ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¡Ah! ¡Y mi cuerpo! Oh, despertaste Decidí hacer una hermanita de ti ¿Qué es esto? Es tu nuevo cuerpo ¡No quiero! ¡No! ¡No! Sí, tendré una hermanita Una vez más ¿Bien, listos? ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, ja, ja! Y tú, Pericles, leerás Y todos escribirán sobre esa construcción ¡No! ¡No! Ahora te diré Y tú abrirás tu boca ¡Ah! ¡Ir despacio no impide llegar! El 212 y el 101 vuelven al principio ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No quiero! ¡Espera! Oh, sí, soy yo ¿Cómo he llegado tan lejos? Pues así ¡Lisa! ¿Qué pasó? Mi tarjeta dorada está bloqueada Y papá no quiere darme dinero Dijo que hasta el próximo mes Acaban de abrir un nuevo centro comercial Y ya salió la nueva colección Espera, ¿no tienes una alcancía? No ¿Qué es una alcancía? Es cuando guardas dinero en un cerdo de porcelana Pones dinero allí, ahorrando Y luego te olvidas de él Y más tarde, cuando no tienes dinero La rompes y tienes dinero ¡Ah! Tengo un alcancía, sí ¡Deudores! ¡Oh! Aquí están mis deudores ¡Oh, niña tonta! ¿Qué es lo que tienes puesto? ¿Esto es un juguete? Es un muñeco de río ¿Para controlar a las personas? Sí, por ejemplo, tú ¡Ah! ¡Unde! ¡Hurra! ¡Funcionó! ¡Ah! ¡Ah! Max, ¿llamamos a una ambulancia? Solo les estaba tomando el pelo ¡Hubieses visto tu cara! ¡Hola, chicos! ¿Qué es ese ruido? ¡Estoy aquí! Según mi libro de cuentas Dania, Max y Diana Me deben dinero que les presté Max, 23 mil Lo necesitaba para mi moto Diana, tú 13 mil Había descuentos en la tienda de belleza Dania, 8 mil Olvidé que había pedido un préstamo Escuchen, tienen que pagar Escucha, niña No te vamos a pagar nada Sí, vete Y no nos molestes Una amiga dice que hay que romper La alcancía con dinero Entonces, si no me pagan Les van a romper la cara Como una demostración de poder Tienen tiempo hasta mañana Si no me pagan Él volverá por ustedes Vamos Lo hiciste genial, Lisa Genial, Lisa ¿Qué pasa? Entonces, Shusha Me debes 3 mil Y Juliana unos 43 mil ¡Imposible! ¿Sabes cuánto cuestan las cosas mágicas? Lisa, pero somos amigas Exactamente amigas Por eso tienen dos días para pagarme Tú lo dijiste Rompe la alcancía Bien, nos vemos pronto ¡Aleona! Parece que he creado un monstruo Chicos, se acabó No tengo el dinero Tal vez podamos robarle a alguien No conseguiremos esa cantidad Oigan, chicos ¿Necesitan dinero? ¿Quién eres tú? Vengan mañana a esta dirección Jugaremos y tendrán su dinero ¿Y por qué crees que vamos a jugar a tus estúpidos juegos? Será mucho más dinero mañana Hagámoslo ¡Los espero! No lleguen tarde ¿Y si vendemos tus cosas mágicas? No ¿Y si vendemos todo tu cabello? Aquí no me encontrará ¿Quién eres tú? Uh-oh Excelente Tengo hambre ¿Cuándo empezaremos? ¿También tú? Hola, chicas ¿Por qué estás aquí, Lisa? Como nadie me quiere pagar Decidí venir a jugar El de la máscara me dijo que ganaría dinero Niñitas, ¿qué hacen aquí? ¡Silencio! Son los jugadores del juego del calamar ¿De qué habla, amigo? Después de todas las pruebas El ganador obtendrá 10 mil dólares Alineación Escuchen, tenemos que ganarle a estas niñitas El dinero debe ser nuestro ¿Entienden que estos tontos nos la harán difícil? ¡Seamos un equipo! ¡Sí! No te alegres, estamos aquí por ti ¡Ya, silencio! ¡Escuchen las reglas! ¡La muñeca hablará! ¡Qué muñeca! Los jugadores están invitados al campo para el arrayal ¡Miren! ¿Qué es eso? Pues una muñeca enorme El primer juego es Ir despacio no impide llegar Pueden moverse mientras la muñeca canta Ir despacio no impide llegar Los jugadores que sigan moviéndose Quedarán fuera de la partida Ir despacio no impide llegar Ir despacio no impide llegar El 212 y el 101 vuelven al principio Oye, no, no, no ¡No quiero! ¡Espera! Si te logran atrapar Vuelves al principio Habrá castigo para ti El siguiente paso Te llevas al jugador más cercano a ti El juego continúa ¿Listo? Ven, vamos a hacerlo ¡Hagámoslo! Ir despacio no impide llegar Ir despacio no impide llegar Maltui, tu castigo es saltar en la bolsa ¡Ve hacia allá! ¡Ve hacia allá! Ir despacio no impide llegar 456 y 067 Vuelven al principio Castigo 067 va a montar un scooter El jugador 456 va directo a la bolsa Y llevará unos guantes de boxeo ¡Hagan lo que les digo! ¡No! ¡No! Ir despacio no impide llegar El siguiente paso del jugador 212 Es correr como un pequeño monstruo ¡Vuelve al principio! Ir despacio no impide llegar El jugador 001 vuelve al principio Castigo, castigo para ti Castigo para ti El próximo movimiento Tienes que correr como un ado ¿De acuerdo? Vete ya Soy un ado bastante bonita Ir despacio no impide llegar En el próximo movimiento El jugador 199 corre con un colchón Vete a la salida Ir despacio no impide llegar Por favor, no te lo ruego Por favor, no te lo ruego 456 correrá junto con el jugador más cercano a usted El jugador 212 Atado pierna con pierna Vuelve a la salida Ir despacio no impide llegar Ir despacio no impide llegar Ir despacio no impide llegar El jugador 212 Tu próximo castigo es correr con la máscara de Roblox Vuelve al principio Ir despacio no impide llegar 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 Ir desp despacio no impide llegar Ir despacio no impide llegar Buen trabajo, terminó el juego Vamos al siguiente nivel Vamos al siguiente nivel Despídanse Vamos Andando Entonces en el siguiente juego Todos toman un envase Bien, las reglas Todos tienen en su envase un caramelo dalgón Tienen que formar una figura con él Sin romperlo Sin romperlo Tuviste mucha suerte ¡Genial! Un círculo Un cuadrado Tienen 10 minutos Quien rompa la figura será expulsado y castigado ¿Eso se vale? ¿Se rompió? Oh Miren eso ¿Algo mismo? ¿Se rompió? Eh Sí ¿Eso no se parece? Mira aquí A Leona lo hizo A ver Yo lo hice Fuiste la primera Jugador 456 Vete Quien termina puede ir Lo logré Bien jugador Te puedes ir Se va a romper Jugador 199 Lo rompiste Tienes un castigo Jugador 212 Tienes un castigo Me esforcé mucho Diablos Al menos es delicioso El jugador 212 Un castigo para ti El jugador 101 Completó su tarea Puede irse Tendrás tu castigo Terminé El jugador 240 Se va Llévala hacia la salida Casi Continúen intentando Completar el juego Lo hice Ya está listo El jugador 067 Completó la tarea Acompáñala Excelente Vamos Te convertirás en piñata Por 40 segundos ¿Quién? 199 El jugador también recibirá Su castigo correspondiente Levántate No voy a ninguna parte Quítate la máscara No, no lo haré A menos que le den me gusta A este video Ya lo oyeron Denle me gusta Gran trabajo Quítate la máscara Voy a cumplir con lo prometido Diablos No dieron me gusta en vano 40 segundos No veo nada Osa 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 Oosa Osa 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 Caramelos para todos Caramelos para los niños Mi favorito Toma, es para ti Es para ti Tendrás dos Caramelos para todos Gracias, igual me debes dinero ¿Ya todos tienen? Continúa el juego No se lo pierdan No se lo pierdan Bueno, si somos nosotros ¿Cómo terminamos así? Bueno No se lo pierdan Ah, la policía Les daré una lección ¿Los acabaré? Sí, los haré papito a todos ¿Qué es esto? Ah, qué muñeca tan aterradora La quiero ¿Nos la llevamos? Ah, está bien Está bien, vamos ¿Cómo la enciendo? Ah, aquí hay un botón Ah, aquí hay un botón Madre También puede abrazar Qué asquerosa, linda muñeca ¡Guau, increíble! ¡Guau, increíble! ¿Viste eso? Bueno, siempre has tenido el cabello así ¿Lo tenía? ¿Qué del ocho en la pared? Siempre has estado ahí Te enseñaré la habitación Bueno, Harley Encárgate de la alarma Yo noquearé a los guardias Volaremos todo con dinamita Tomamos el dinero Y salimos de ahí Será el mejor robo de la historia Genial ¿A dónde iremos? ¡Demonios! La dirección La dejen a algún lado Muy bien ¿Quieren que arruine la dinamita? Entonces dejen sus me gusta Vamos, muchos más ¡Bien hecho! La arruinaré ahora Uno Dos Tres Muy bien Listo ¡Nadie se mueva! ¡Todos abajo! ¡Todos están donde pertenecen! ¡Vamos, Wazón! ¡Ja, ja, ja! Aquí huele como a kebab ¿Qué sucede? ¡No tome el dinero! ¡Entonces me llevo una dona! ¿Quieres una dona? ¡Estoy bien! ¡Dame eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, silencio! ¡Estoy trabajando! ¡No me distraigan! ¡No le prestes atención! ¡Sigamos jugando! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora veamos cómo jugarás con el globo. ¿A qué tienes tu globo? No importa, tengo varios más. ¡Burra! ¿Jugamos tenis? Muy bien, iré por las raquetas. ¿Qué pasó? ¡Les dije que no más juegos! ¡No más juegos! ¡Aquí están las raquetas! ¿Cuál es tu problema, Guasón? ¡Es todo! ¡Ahora eres problema de los maestros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Creciste tan rápido! ¡Carly, vámonos! ¡Hay que dejarla estudiar! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Adiós! ¡Vamos, Charlie! ¡Adiós, linda! ¡Recuerda comer, llamar y escribirnos! ¿Avivirnos? ¿Está bien? ¡Harley, te sacaré de aquí a la fuerza! ¡Andando, cariño! ¡Adiós! ¡Recuerda hacer todo lo que te pedí! ¿Por qué no se amaron de la escuela? Tal vez ella incendió por completo el salón o explotó el auto de su maestro. ¡Sería tan genial! ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Dónde están todos? ¡No! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Ayuda! ¡Había 456 de nosotros! ¡Soy la última sobreviviente! Parece que hay que volver a casa Dile a todos que no estuvimos aquí, ¿de acuerdo? ¡Solo un poco más! ¡Solo un poco más! ¡Solo un poco más! ¡Te gustará la sorpresa! ¡Será fantástica! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, siéntate aquí en el sofá! ¡Vamos a tatuarte! ¡Te quedará de lujo! ¡Así es! ¡Te vamos a hacer un tatuaje! ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Está lista! ¡Nos vamos! ¡Volveremos pronto! ¡Haz un buen trabajo! ¡Mira qué adorable!